La cosa es que no soy nada de conductor de entrevistas ni nada, pues por eso estamos aquí hablando entre amigos. Primeramente, vamos a presentar este video, don Rubén, a los alumnos que vinieron a San Diego. Y no sé si quieres darles un saludo. Tenemos 300 alumnos de mariachi, de ballet folclórico. Vienen de Texas, vienen de Arizona, vienen de Nuevo México, de California. También van a estar los elementos del mariachi Vargas. No sé si quieres por lo menos dar un saludo. Pues a los del Vargas no, porque los veo diario, pero para todos los demás me da mucho gusto poder saludarlos. Qué bueno. Pues mira, gracias por aceptar que vengo aquí a hablar un poquito. Sobre quería hacerle unas preguntas muy, no sé, muy básicas y algo para que los jóvenes que, pues obviamente aman al mariachi, están aprendiendo mucho al mariachi, pero son jóvenes y han crecido en Estados Unidos. Por eso tienen un conocimiento del mariachi, pues a lo mejor muy diferente de los mexicanos y obviamente que son muy jóvenes. Bueno, primeramente, si me puedes decir o describir un poco de cómo fue el mariachi en, pues usted es de Ciudad Guzmán, ¿verdad? Cuando usted tenía 10 años, 15 años, qué opinión o qué tal fue el mariachi en Jalisco? Yo cuando tenía 10 años, nunca había oído un mariachi. Cuando tenía 18, oí el primer mariachi de mi vida y no conocía ni los sonidos, ni las canciones, ni nada. Por circunstancias, acabé injerto en ese mariachi que es el Vargas. Tenía yo 18 años. Ahora, la historia del mariachi me la aprendí por necesidad para saber qué había hacer, qué se tendría que hacer. Para elevarlo, porque era un grupo un tanto primitivo. Lírico, como dicen, o empírico, a los que no saben música, todo de oído. Comprenderás que aprender todo de oído, casi nadie lo hizo o lo hace, excepto los grandes cantores del folclor. Y esa fue mi misión, cambiarlo, que aprendieran, que fueran progresando, etc. Y en México, empecemos esa lucha, que con sorpresa veo que en los Estados Unidos, sobre todo al sur, se ha tomado más en serio y veo más cariño en el sur de los Estados Unidos, de Texas, California, etc. Y hasta en algunos lugares del norte, por la música mexicana que en este momento en México. Bueno, ya me está adelantando mucho. Pero es la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, dime. Entonces, la pregunta, pues Ciudad Guzmán, para ellos que no saben, es el mero Jalisco y el mariachi de Jalisco. El mariachi es de Jalisco, de Tejalitlán una parte y de Cocula la otra. Son las dos corrientes. Yo aprendí y terminé y empecé a trabajar con la de Tejalitlán. Cocula tenía guitarrón y vihuela. Tejalitlán tenía arpa y guitarra de golpe. Ah, ok. Y dos violines, tanto en Cocula como allá. En mi clase de la historia de mariachi, hablo mucho de la evolución, hasta empezando con la música africana y azteca y todo eso. Hoy no hablamos de eso. Pero yo digo que, pues podemos escuchar las grabaciones del mariachi Vargas y otros del 1930 o 40. Y también, ¿en qué año? De 18 años entró usted, pero ¿en qué año fue? 44 y ahí empecé a grabar en el 46. Entonces, las grabaciones de los 40 suenan como un mariachi rústico, como acabas de decir. Y las grabaciones de los 50 son completamente diferentes, hasta como cantan, hasta como toquen. La complejidad de la música cambió totalmente. Y yo digo que el empiezo del mariachi moderno, el mariachi que conocemos nosotros, no es lo de los pueblitos. Es el mariachi Vargas. Yo digo que ese mariachi empezó cuando usted entró. Y si me pueden decir, ¿qué cambios? Yo ya digo unas cositas, pero, por ejemplo, 10 años después de que entró el mariachi. Básicamente, la transformación se hizo entre el 44 y el 50. Gradualmente, primero un poco que aprendan a leer, después que se afinen, después mejores modales, mejor apariencia. Y aparecieron cantantes que fueron básicos para esa transformación. Pedro Infante en una modalidad de galán, simpático, actor, cantante de dichos, etc. Mujerievo, por un lado, Jorge Negrete, Macho Bravío, con canciones un poco antes de mi época. Y después también, bravías de altavoz, un poco tenores, casi, digamos, clásicos con escuela. Y Miguel Aceves Mejía, que es el que realmente rompió, porque él era campirano. Él era campirano y empezó con canciones añorantes de viejas, nuevas, de los compositores que empezábamos. José Alfredo, Tomás, yo, Cuco, digamos, nosotros cuatro fuimos básicos en esa transformación. Cada uno a su manera. Cuco, más campirano, Tomás, más visionario, más ilusorio. Yo, más práctico, quizá, y un poco mejor músico, más bien yo, músico. Ellos compositores y yo, músico que hacía canciones. Y José Alfredo, que era la inspiración de la vida misma. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿no recuerda la primera canción que usted compuso para Pedro Infante? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? Para... sí. ¿O algunas de las primeras? No, compuse al principio, sí. Pero... Ni por favor. Se me olvidan los títulos. Ni por favor. Ni por favor, cien años. Cien años, ni por favor, el muñeco de cuerda. Ni que no. Ni que no. Ni que no. No, bueno. Pero esas canciones... 15, 44. Ah, ok. De ahí para allá. Estas canciones que acabamos de mencionar, ¿tienen algo en similar que es un tipo de canción? Sí, hecha para él. Muy cortitas de extensión. No llegan a una octava. Ah, ah, ah. Todas, cien años, usa seis intervalos. En fin, están hechas a propósito. Pero, refiero al bolero ranchero. El bolero ranchero, se habla tanto de él. No es un bolero que se tuvo que hacer con mariachi por una huelga de músicos. Ahora, se le dijo ranchero porque al escribir para Pedro, escribimos para un hombre simpático, así agradable, con poca tesitura y con ritmo juguetón. Por eso, parecen danzonetes, los boleros. Entonces, el bolero y el danzón, sí fue un... El danzonete, digo, el danzón es lento, el danzonete es alegre, pero es... Con la simpática, con la simpática, con la simpática, con la simpática, que es la clave mundial de todo. Sí, pero esas canciones en los treentas, fue conocido en México, o en los cuarentas... Sí, pero en lento y en danzón, bailable. Y no con mariachi. No con orquestas. Las danzoneras famosas, Aserina y varias, algunas cubanas y otras mexicanas. Este, con el Salón México tocaban cuatro danzoneras tres veces por semana y no cabía la gente, el danzón. Que era lo mismo de Pedro, nomás que en lugar de te, 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 ton, 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 din, ton, din, ton, din, pom, pom. El mismo ritmo, nomás que a la mitad. Ah, ok. Y entonces, ¿qué tal? Estoy muy interesado, es un honor estar al lado de alguien que conoce y ha trabajado con tanta gente. Estoy muy interesado a saber pues cómo era él en el estudio, cómo es que cuando usted escribió 100 años y lo presentó por primera vez, ¿le dio una partitura, le dio una grabación, lo tocó o cómo es que se aprendió? Él las oía, un par de veces, tres, y las grabábamos. Las oía en el estudio, nunca ensayo en su casa. Wow. Ah, entonces pues, aunque dice que tenía poco tesitura o no era músico así, pero sí era músico. No, no, estaba, le quedaban. Desde luego no lo íbamos a hacer cantar, Cucurru, 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 Paloma, o Paloma Negra de Tomás Zaperro Infante, ¿verdad? Sí, sí. No. No, cada uno tenía, o se le escogía yo, venía a hacer una especie de subproductor y se le escogían canciones adecuadas a él. Y es por eso que Miguel Háceres Mejía, con los guapangos. Él tenía extensión y se le desarrolló un falsete y yo me dediqué a exacerbar un poco más el falsete. Siempre quedé con esa duda, que los mariachis, después de que entró, ya tenemos tres consejos, la verdad, la verdad, tantos guapangos. Con él. Pero con él, que usted ha compuesto. Pero antes las grabaciones no escuché guapangos. ¿Fue algo? Bueno, había el canto tiroles, que es un poco parecido. Ok. Y una canción que para mí es el parteaguas del falsete, que es el pastor de los cuates castilla, que yo se la arreglé a Miguel por primera vez, y la malagueña. Y de ahí partieron todas las demás. Ok. Pero antes, antes de esas, todavía estamos hablando de los 50, en los 40, en los 48. Había la música de la Huasteca, de las tres Huastecas, que por ejemplo, hacía Nicandro Castillo, pero era un falsete tiroles. No me sale muy bien, pero ya salgo. Una vez me comentó Miguel Martínez, que en aquel tiempo fue, que es la palabra, fue controversial empezar de hacer tipos de canciones diferentes. Por ejemplo, el bolero, porque no fue tan mexicano, fue más cubano. Y que algunos de los músicos dijeron que no queremos tocar esa música, que no es mexicana. Pero también pienso que los mariachis, que eran del oeste de México, tal vez no querían o no sabían cómo tocar los ritmos del este, del Huasteco. ¿Es cierto? No, tuvieron que aprenderlo, todos. Pero sí fue nuevo en aquella época para ellos. Para ellos fue nuevo. Eso digo. Y fue necesario, como te digo. La huelga nos ocupó grabar con gente que grababa románticos, boleros. Entonces dijimos, el mariachi no está en huelga, que los acompañe el mariachi. Y entonces hay que enseñar al mariachi a acompañar y listo. Estaba brincando una cosa que no sabía aquí. Habla de la huelga. ¿En qué año y quién andaba de huelga? Eso tiene que haber sido por los 50, por los 48, 49 quizás. ¿Fue huelga de mariachis o huelga de…? Huelga de sindicato de músicos. ¿Incluso los mariachis o no? No, esos no eran músicos. No los consideraba, no creían que éramos músicos. Entonces, los músicos de orquesta, de banda, ellos se fueron de huelga y entraron los mariachis tocar las canciones que ellos no… Boleros, exacto. Eso no saben. Eso sí está muy interesante. Pues entonces, también usted acaba de mencionar a José Alfredo Jiménez. Y es compositor, pero lo que muchos no saben es que había trabajado mucho con usted en sus canciones. Fui su arreglista desde el primer día, digamos, que grabó, hasta la última de sus grabaciones. Entonces, éramos amigos, compadres, y además, nuestro gusto congeniaba, ¿no? Era fácil trabajar con él. No porque él me contratara ni yo a él, sino… Nos contrató la compañía a los dos, a él a cantar y a mí a arreglar. Entonces, ¿qué fue el trabajo? Si se puede explicar, ¿cuándo llegó? Oye, Loren, tengo una canción. No a mí, sino a la compañía. Pero en el momento que se juntaron. Dice, mira, tengo una nueva. Dice, canto al pie de tu ventana. O cómo se presentó sus canciones a usted. No, él siempre me cantaba sus canciones. Dice, yo las apuntaba porque, dice, apuntalas porque se me olvidan. Este, le apuntaba la melodía y la letra. Y después yo las vestía. Ajá. Pues las vestía para grabarlas. Ok. Entonces, él llega diciendo, canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Y usted escribió la música y la letra. Y entonces, conocemos, los niños conocen la canción. Tantagra, tatatagra, tatatagra, tatatagra. Bueno. ¿Eso fue de él o eso fue de usted? No, no. Esas son cosas. Mi compadre era muy bueno en las letras, pero su música era sencilla. Y a mí, como estaba un poco revolucionario, vanguardista para la época, pues trataba de darles un vestido más complicado, más diferente. Sacarlo del contexto, de la pura melodía que pareciera un corrido, nada más. Sí, es que hay unas de sus canciones, unas grabaciones, donde la música está muy sencilla. Y hasta la música es igual que lo que canta durante el coro. Exacto. A lo mejor esos no son arreglos de usted. Pero otras canciones, por ejemplo, Senato Azteca, que tiene una introducción muy bonita, en unos adores. No, en varias cosas hice cosas ajenas. En algunas otras aproveché su mismo impulso. Ah, pues qué. Hay otro cantante, antes de hablar de otra cosita, hay otro cantante que fue muy importante a usted, o que tiene una idea que quiere compartir con nosotros, o, pues, ¿cuáles cantantes eran las que más? Bueno, en hombres, como digo, fue Negrete en lo varonil, Pedro en lo sentimental, romántico, simpático, Miguel en lo campirano, y junto con él vinieron Lola Beltrán, vino Lucha Reyes, Lucha Reyes junto con Negrete. Lola, después viene Lucha Villa, que fue la mejor intérprete de José Alfredo, después, antes la Torca, así, no. A mí me ha tocado acompañar a todas. A todas. Una cosa, alguien me comentó que con Javier Solís hay poco con el María Archivargas. Muy poco, porque él grabó mucho, pero yo ya estaba muy ocupado, mi ocupación entonces era director artístico de RSA, él trabajaba en CBS. Ah, ok, otra, 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 otra disquera. Y lo que hice con Solís, porque dentro de todo hice mucho cine, y las grabaciones que hice con Solís fue porque las hice para el cine y se les cedieron a CBS. Ah, ok. Y entonces, algunos de los después. Es más, yo tengo grabaciones inéditas, seis o siete de Solís que nadie conoce, de las películas que hice, pero la música era de mi propiedad. Pero diga que grabaron unas canciones de usted, pero no salieron, por eso nadie los conoce, o que son poco conocidos. No, tanto mías y lavaciones, hay unos cores infantiles, hay unos duetos con él, música de películas yo tengo, Tony Aguilar con Joselito y todo, de mi propiedad, que nunca han salido al público. Ok, pues. De entre tanta película que hice, hice más de 150 películas. Bueno, pues, pensando más en hoy, pues hablamos un poco de qué tal fue el maniachis de antes. Hoy el mundo es muy diferente, creo, bueno, no quiero decir, pero alguien puede contar, pero yo pienso que hasta hay más maniachis en Estados Unidos que en México. No, definitivamente. En Estados Unidos hay más gusto y más cariño que en México. En México, por culpa de la radiodifusión, se ha perdido el acervo folclórico, el cariño. Los jóvenes no están en eso. Sin embargo, en Sudamérica, digamos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, quieran mariachi como propio. Pero en México menos. En México menos. Lo que veo, otra vez, le doy mi opinión, a ver si tiene caso, es que en aquel tiempo de que éramos hablando de los 40, 50, 60, la música popular, la música del día, sí tenía mariachi. Por eso, cada disco de Pedro Enfante tenía mariachi, cada disco de todos. Y cada año, cada mes, salió otras canciones nuevas del mariachi. Y ahora, pues, es mucho menos, ¿no? Definitivamente. Y eso cambia, pues aquí en México, a lo mejor, pues sí, algo sigue nueva, pero no tiene mariachi. Pero en otros países, hay gente que han salido de México, que ahora viven, pues hablando de Estados Unidos, ahora hay mexicanos, pero viven en Estados Unidos, y sus hijos o sus nietos están viviendo la vida americana, pero entre familia, sigue este hilo. Queda el gusto. El que queda el gusto. Y a ellos, es donde creo que viene la importancia tanto del mariachi, porque, porque quieren a México, pero les quedan lejos, y eso es algo que les... Quizá, haga falta aquí en México, alguien, como tú, como la gente de Tucson, como alguien en Texas, en California, que se hayan preocupado de que los niños se enteren de nuestra música, y al oírla, se enamoran y la quieren porque la traemos en las venas. Sí, sí, sí. Entonces, ojalá que en México hubiera un movimiento como lo tienen ustedes, o como te digo, hasta en Colombia, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, hay muchos mariachis muy... con mucho cariño por la música mexicana, y en México lo estamos perdiendo. pues sí parece que está empezando de cambiar. Por ejemplo, las conferencias de San Antonio fue el primero y luego Tucson en 83, pero ahora en San Diego, pues, donde estamos ahora... hay estudiantes, a mí me ha tocado ir a algunas clases y me asombran niños que no hablan español, pero que tocan el son de la negra y todo. Sí, pero ahora en México, sí, sí tengo muchos compañeros, hasta me han invitado a unas discusiones en Guadalajara con una mesa con 20 maestros y todos nos preguntaron conmigo y otros qué tal es en Estados Unidos porque aquí queremos hacer lo mismo y ahora sí están haciendo lo que hay en la escuela. Ah, claro que no ahora. Sí, hay una escuela en Plaza Garibaldi, hay en Guadalajara, hay varios, en otros. Ahora falta que los medios nos apoyen. Esa es otra cosa. Para terminar, pues hablamos mucho de cómo es, no sé si piensa usted en algo que le gustaría tener por el mariachi. Si puede decir, 50 años de hoy sería muy bonito si el mariachi estaría X. ¿Qué idea tienes para...? Pues mira, yo siempre trato de ver qué le agrego, qué hago para que sea más popular y siguen eso. tengo exactamente 70 y...